Yo creo que hicimos un partido muy feo, muy malo, donde le dejamos mucha iniciativa a los Pumas cuando tan fácil era empezar a tocar en el 2 a 2 y limpiar un poco el campo, pero perdimos demasiados balones en cambios de juego que al final traían consecuencias. Bueno, mira, en parte debe de ser que una vez que se salvó el descenso, quizá pensáramos nosotros todos en que ya estaba hecho, pero no, hay que acumular y nosotros no hemos podido acumular de 15 partidos. Desde los últimos 6 partidos hemos sacado un punto, es súper vergonzoso lo que nos está ocurriendo, pero al principio jugó bien, pero la participación colectiva era muy interesante y muy buena. Tan es así que a mucha gente sorprendió el estilo de juego del Puebla, pero hoy hacen demasiadas jugadas individuales que traen como consecuencia contragolpes y muchos goles, porque todos los goles que nos han hecho en este último tiempo son muchísimos, pero es porque tenemos demasiada autovaloración, tenemos una autovaloración muy grande y a veces dejamos de hacer las pequeñas cosas que son las que traen buenas consecuencias. Soy un profesional que tiene muchos años de estar en esto y bueno, ya se terminó el partido. Dolor, dolor es más bien, es vergüenza más que dolor, es vergüenza porque realmente dejamos muchas cosas de hacer y conste que no quiero demeritar para nada el triunfo de Pumas.